Bienvenidos a una nueva entrega de Fórmula OT, recordándote, y hoy David, una entrega muy especial. Una entrega aquí en nuestro saloncito, han venido a divertirse Aitana Ward. Aitana y Ana Guerra, ¿qué tal chicas? Pues muy bien, la verdad. Ha sido como colectivo, muy bien. ¿Cómo estáis viviendo este éxito de lo malo que está arrasando? Fuisteis número uno, que vosotras no lo sabíais, número uno viral en todo el mundo, vais a dar conciertos solamente con lo malo, ¿cómo os hace sentir esto? Pues ah, ha sido momento de no saber qué decir, pues súper bien, es que qué voy a decir mal, me hace sentir fatal estar en el número uno. No sé, me hace sentir súper guay, yo creo que ahora igual estamos en plan que no nos lo creemos mucho, no le estamos dando mucha importancia porque es como algo muy fuerte, pero súper guay, no sé, Ana, di tú. No, es súper, súper, súper bien, porque además, pero es lo que tú dices, que no somos conscientes. Habéis grabado ya el primer videoclip de vuestra carrera, de lo malo, cómo ha sido la experiencia Aitana con este pelo cardado que te han hecho, con este look tan sexy de las dos. La experiencia es súper guay, o sea, fue duro porque al final teníamos que hacerlo en un día, fueron como 12 horas de rodaje, pero súper bien, o sea, nos sentimos súper identificadas. Pues sí, hemos tenido la suerte de que sea Gus el director, que es el mismo que hizo el de tu canción, de Amaya y Alfred, y no sé, a mí me encantó cuando nos propusieron la propuesta. Muy bien. Muy bien. Yo en mi línea, yo en mi línea. Cuando nos enseñaron la propuesta fue como súper guay, yo me quedé flipada porque ya le dije a Ana, no me lo esperaba así, fue como súper guay. Yo creo que eso es lo que va a pasar, que nadie se lo va a esperar así. Pero ¿cómo es? Contadnos un poquito. Es que no podemos, pero en breve saldrá y vais, en serio os lo digo que… Va a salir rápido. Bueno, a ver, no sé, a lo mejor no vais a flipar, pero a ver, nosotras… No, pero… Estirando muchas expectativas, os dejo luego. Pero que va a sorprender porque creo que no es la idea quizás más convencional que puede tener todo el mundo en mente. Claro. No se parece nada a la puesta en escena de la gala de Eurovisión. Alguna parte quizás sí, alguna. Pero que tampoco, ¿eh? Claro, ya veréis, tiene como diferentes cambios y es muy guay la evolución del videoclip. Eso es guay. Bueno, nos quedamos con el hype de momento. Vosotras entonces en este momento sois Aitana War, para siempre, para esta temporada, ¿cómo lo afrontáis? ¿Para siempre? Bueno, claro, nos tendremos en el corazón la una a la otra cada vez que quieras. Yo ya se lo dije, bueno, lo hemos dicho antes. Nosotras ahora queremos seguir cada una su camino, su carrera o no es lo que nos deparará al futuro, pero sí que nos unirá siempre lo malo y no sé cómo nos va a ir en el futuro, pero siempre si ella hace un concierto seguro que me invitará para que cantemos lo malo. Y al revés. Y al revés, por supuesto. Pero no, la idea… Como somos muy diferentes, irán nuestras carreras, que ojalá sean buenas y las tengamos, pues probablemente por mundos de estilos de música diferentes. Claro. Cuando os tocó este tema tuvimos el primer eurodrama de este año porque no os gustaba demasiado. Ella es dramática. ¿Ya os gusta lo malo? Sí, a ver. Es lo que digo, imagínate que le dices, no, no me gusta. No, pues mira, la verdad es que sigue así. No, no. La secata, eh. Nunca es obrisa, nos ha dicho Mónica, que tenemos que decir que sí. No, nunca no nos gustó. Lo que pasa es que no sabíamos, porque somos, eso, es muy diferente a lo que solemos cantar, cómo interpretarlo y cómo sentir este tema y transmitir el mensaje que es una pasada. Pero yo creo que desde el momento en el que acabó esa lucha y nos enseñaron y tuvimos clase y tal, fuimos súper capaces de disfrutarlo y creo que así lo transmitimos en la gala. Claro, y además a partir de aquí, o sea, cada vez que se está cantando más lo malo, yo, ese y ayer, por ejemplo, lo he escuchado en la radio, yo todavía no lo he escuchado fuera de YouTube. Ayer por primera vez iba en un coche y le sonó en la radio y fue un momento de… Somos los otros. A mí no me ha pasado eso, quiero que me pase ya. Mis amigos me envían audios en discotecas, que yo, por ejemplo, todavía no he salido de fiesta y ya me quedará un poco parcial de fiesta, pero mis amigos me envían audios y es como, ¿qué está pasando? Es que va súper raro. De momento está sonando la primera versión, pero habéis grabado una nueva, ¿qué cambios va a tener? Pues mira, ahora la versión es más heavy metal. Sí, 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 es rock, heavy y luego balada. Tiene un poquito de drama base. Y broncera. Sí, es decir, muy bien, ¿cómo lo sabes? A fuertes. No, la canción simplemente, lo comentábamos antes, lo que hemos tenido es el tiempo para mimarla y cuidarla como se merece, pero sigue siendo la misma canción, va a seguir sonando como estaba sonando. O sea, va a ser una canción que en cuanto vuelvan a empezar los tres primeros segundos, el can, 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 sabe perfectamente ya la canción que va a que… Si ha gustado así tampoco tendría mucho sentido que ahora cambiamos todo, es como bueno. Chicas, aparte de lo malo, estáis ya inmersas a puntito de comenzar la gira de Operación Triunfo. ¿Cómo van las preparaciones? ¿Habéis ensayado? ¿Váis a ensayar? ¿Qué planning tenéis? ¿Cómo lo compagináis todo? La verdad es que todavía lo hemos ensayado. Bueno, esto no sé si se puede decir. Es el día 3, es el primero. Sí, 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 estamos. Vamos un poco apurados, ¿no? Empezamos a ensayar una semana antes o así todos. Sí, empezamos ya única. Una semana antes eso, oye. ¿Eh? No, todavía no, queda un poco más, queda un poco más. Pero ¿qué pasa? Que vamos a tener un tiempo determinado para estar única y exclusivamente fuera de entrevistas y fuera de promos solamente para el concierto. Entonces… Va a ser como la academia, así, todo el rato, todo el rato. ¿Qué vais a cantar? Lo malo, la bikina, seguro, ¿qué más? Pero esto lo podemos decir. No. Yo creo que no. Pero ahora, a ver, lo que sí que podemos decir es que… Camina. No, camina no. Camina, vamos a cantar. Sí, claro que sí, por Dios. Lo que sí que podemos decir es que un concierto se hace con las canciones que supuestamente más a la gente le ha gustado. Entonces, bueno, tampoco podemos hablar mucho. Lo que es súper bonito es que cada uno de nosotros va a tener su momento dentro del concierto, aparte de los grupales, y mostrar ese pedacito. Pero no solo vais a tener una gira de conciertos, sino que también tenéis un documental. OT 2017, el documental. El docu, el docu. Que Amaya se le escapó en la mañana de la uno. Sí. Ay, tío. Es que siempre lo dice todo. Yo no sabía que no se podía contar, en realidad, cuando… Yo lo vi luego, porque… Claro, es Amaya, yo lo veo todo. Es Amaya. Entonces, de repente lo vi, pero más tarde, porque en esa hora no podía, y cuando escuché el documental no pido, y dije, ¡Dios mío! Pero claro, luego ya vi que no se podía decir, y fue como, hala, pues sí, la he cagado un poco. Me preguisía, para toda España. ¿Va a llegar a los cines? Eso ya sí que no tengo ni idea, ¿eh? Eso sí que es verdad que… Eso es de verdad. No te lo digo porque no lo sé. Bueno, y si lo supiéramos, nos lo diríamos. No, es drama, pero no tenemos ni idea. Al final estamos volviendo un momento aquí al OT la película, OT 1 la película. Porque en OT 1 hicieron una película sobre la gira. OT 1 2.0, como decían, a ver… Eso es… ¡Eh! Eso es lo que me… Bueno, chicas, vamos a retroceder un pelín en el tiempo. Vamos a ver. Aitana, bueno, realmente no vamos a retroceder demasiado. ¿Cuántos San Jacobos te has comido ya desde que saliste de la academia? Pues en realidad, va a parecer, jo, es que no muchos. Mi madre cuando salí sí que me empezó a hacer comidas así con San Jacobos, pero yo le dije, mamá, me gustan demasiado como para que ahora me empieces a hacer muchos a ver si los voy a aborrecer. Pero no me hizo muchos, me hizo alguna comida y ya está. Pero la verdad es que quiero dejarlos como hay en ocasiones especiales. Porque son importantes. Para la vida. Bueno, debemos confesar que antes de empezar la entrevista tenemos aquí un poquito de Katherine y han estado ahí atiborrándose a todo. Bueno, no, pobrecitas. Cuatro lacasitos han comido. Bueno, cuatro, no un poco más, pero sí que ahora se me has comido lacasitos de esto. ¿Dónde estás? No, nos hemos llevado. Me tengo una pregunta, Aitana. ¿Has visto ya Stranger Things? Pues mira, empecé a verlo y la verdad es que luego tuve que irme. Y yo es que me gustaría ver Stranger Things 2 como vi la primera, que toda en una noche. Porque me encanta, vale, no dormí esa noche, no, pero me encantó, me encantó verla toda en una noche, todo súper seguido. Entonces me quiero poner bien, no como empecé a verla, que empecé a verla súper rápido y no estaba ni centrada. Y dije, no, así no la puedo ver. Así que una noche que yo me ponga bien, bien, la veo. Y va a ser en nada, porque ya me estoy empezando a comer las uñas. Porque quiero verla. Cuidado con los spoilers. Por eso, ya, es verdad. De hecho, cuando lo puse en Twitter no leí ningún comentario porque digo, jolines, no creo que sean tan malos, pero por si acaso no lo veo. Porque vosotros me hicisteis dudar. De repente me dijeron algo y yo como, vi luego la reacción de, no, pues vamos, no me digáis esto. Pero bueno. Ana Guerra, ¿te quedas con Ana Guerra o con Ana Ward de nombre artístico? Creo que me quedo con las dos. Toma ya. Para qué elegir, ¿no? O sea, soy Ana Guerra y soy Ana Ward. Entonces, que la gente me llame como quiera. Y juntas vais a ser Aitana Ward, para lo malo. Exacto. Y para lo malo, sí. Juntas somos Aitana Ward. Para lo bueno y para lo malo. Dios, qué malo. Una artista no es una artista de éxito hasta que no hay alguien que los imita en algún sitio. Y ya Cristina Pedroche y Ana Simón os van a imitar. De hecho, sí. Ostras, he puesto un Twitter hoy y etiquetado a tu cara me suena de Costa Rica. Tú tenías que haber ido a la clase de Twitter también con Amaya Alfred. Sí, no lo voy a proponer. Ya he dado un cursillo. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que, como al final voy rápido y quiero hacerlo, puse tu cara me suena y ¡pum! Te confieso que a mí también me pasa. Que hay tantos tu cara me suena en el mundo que a veces te equivocas. Claro. Pero qué guay. Tengo un montón de ganas. ¿Quién hace de quién? ¿Lo han dicho? Creo que Cristina Pedroche hace de mí. Sí. Sí, Ana Simón de mí. Por lo de Ana. Ana, pues no había caído yo en eso. De hecho, creo que se están llamando Cristana Ward. Creo, he leído algo por ahí. Mira, eso sí que no lo sabía. No me lo pienso perder. O sea, me encantaría poder ir porque además es un programa que me gustaba mucho. Me hubiera estado muy bien haber ido. Además, mañana lo podemos ver. Sí, mañana lo podemos ver, pero como es el sábado tenemos que seguir estando aquí. No hemos podido ir, pero yo, vamos, me hubiera encantado ir al cato. A mí también me hubiera gustado muchísimo. Y además cuando lo vi que empezaron a proponerlo así por Twitter, yo abría a Cristina Pedroche y le dije, ¡jo, qué guay! Y me dijo, sí, a ver. Y ya está, no, no hablamos más. Pero no sé, ojalá que lo disfruten más. Yo lo voy a ver encantadísima y va a hacer mucha ilusión, la verdad. Además, lo tenemos que ver juntas. Vale. Ana Guerra, de todas formas, no es la primera vez que a ti te van a imitar. Porque Héctor hace una imitación, no es broma. Héctor te ha traído un, no sé si tú has oído esto. Camila Cabello hizo una actuación en, ¿fue Ellen Show? Sí. Hice una imitación, hizo una canción de Havana. Y hubo muchos momentos que se parecían a momentos de tu actuación en Operación Triunfo y la gente decía, Camila Cabello imita a Ana Wong. Primera imagen. Movimiento Ana Wong. Pero fue después de hacer su actuación. Fue después de hacer tu actuación, Ana. Sí, pero no creo que me haya imitado Camila Cabello. No, ya, no lo sé, pero a lo mejor sí. Momento copazo. ¡En serio! Qué joder, ha sacado mi peor cara, eh. La que había muy bien. La de, esta es la quita copa que me tomo. Es esa. ¡Ostras! Y siguiente. También, este momento. ¡Hala! Una Aitana, eh. Sin nada, un guiño Aitana. Oye, pues a mí ya me está preocupando. ¡Qué guay! No creo que me esté imitando, ¿eh? No tiene por qué, vamos, qué pedazo de cantante. Polinesios, ya ves. La realidad supera la ficción a veces, ¿no? Parece que ni he hecho aposta podría haber sido… Total, total. Pero me ha encantado. Por cierto, yo quería comentar una anécdota que me la comentó tu padre. ¿Ah, sí? Y es que en el casting de Madrid estuvimos al ladito tuyo entrevistando a otra persona. Pues es verdad. Y pasamos de ti. ¡Qué visión, eh! ¡Qué visión! Bueno, de hecho estaban justo detrás mío. Tenemos imágenes en las que sales por detrás de nosotros. Y vinisteis en plan, mira tal, y yo, mira, y ya está, no pensé nada más. Y mi padre me acuerdo que luego me lo dijo, me dice, pues esos aquellos luego querrán algo contigo. Y yo, ¿pero qué dices? ¿Qué están diciendo? Pues qué gracia, pero bueno, es normal, no sé, vamos a ver, no sé, yo no soy nadie, no sé, no sé qué estoy diciendo, pero… A vosotras el éxito de OT-2017 imagino que os ha pillado un poco de sorpresa porque no habíais vivido el éxito de OT-1 demasiado, ¿no?, en su día, ¿o sí? Yo sí. Yo, de hecho, el otro día, alguien estaba recordando un momento y yo en la conversación me metí y seguí recordando ese mismo momento y me miraron diciendo, pero ¿cómo te puedes acordar? Sí que es verdad que era pequeña, 7-8 años tendría, pero me enganché tanto que lo tengo grabado en la retina, fue una pasada, además me fui a ver, fueron a Tenerife y me fui al concierto de la gira. ¡Hala, qué guay! Oye, pues a mí no me dejaban con esa edad. ¿No? Pues sí, fui acompañada, pero sí, sí, en el recinto ferial. Pues qué guay, yo no, yo no lo vi. Claro, es que yo era muy 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 pequeña y así que no vi nada. Y mi pregunta siempre se la dice a Nerea también, ¿por qué te ha traído a Operación Triunfo entonces para presentarte? Porque, bueno, me contaron, a ver, yo sabía lo que era Operación Triunfo por encima, pero claro, no lo había vivido tal cual como una teleespectadora. Entonces, así esto. Y nada, yo me acuerdo que cuando me contaron bien lo que era, vi lo de todo esto de castings de Operación Triunfo. Mi padre fue como, ¡Dios mío! Y yo me lo explicó y dije, bueno, va, pues vamos a intentarlo. Y bueno, ya a ver si lo intenté, si me fui a Mallorca, tal, bueno, todos estos sitios. Estoy corriéndome de España. Por eso, no sé, era un formato que me llamaba muchísimo la atención aún sin conocerlo del todo, entonces. Yo quiero saber cómo ha cambiado vuestra vida, porque yo he visto imágenes por ahí que ya Aitana parecía la pantoja en el aeropuerto con la prensa. Aitana, una pregunta, no sé qué, no voy a hacer declaraciones. ¿Cómo ha cambiado esto? Porque de un día para otro, ¿no? Debe ser un shock. No voy a hacer declaraciones. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? No. Si me queréis, no, no. No sé, tampoco es que haya cambiado tanto, porque yo creo que, o ha cambiado un montón, pero dentro de la academia nos íbamos haciendo un poquito la idea de que, no, quizás no sería así, pero que nuestra vida cambiaría un poco. De hecho, yo fui la que menos me hizo la idea. Yo le decía, porque yo me di cuenta de una manera súper especial. De repente, ubican la academia, ¿no? Las mesas. Hemos estado. Claro. Un detalle, con esta misma ropa. Los dos. Y es casualidad. Es casualidad pura. De repente veníamos aquí, en el bus, y hemos dicho, Héctor, me has vestido como el día de OT. Ay, tú también. Qué fuerte, pues. Pues mira qué guay. Mira. Continúa. No. Pues la cocina, por donde nos pasaban las bandejitas de comida, pues ahí siempre, cuando salíamos por la mañana, había unas chicas de la limpieza esperando para no cruzarse con nosotros. Y nosotros nos íbamos a las clases y ellas se ponían a limpiar. Y ya está ahí todo bien, sabíamos que estaban ahí y tal. Y llegó como más o menos hacia la tercera semana, que las vi agachadas mirando por los agujeritos de la... Eso es verdad. Y hacían así. Yo decía, algo ha cambiado. ¿Qué está pasando? Claro, claro. ¿Qué está pasando? Eso es verdad. Pero que realmente tampoco nos hablaban ni nada, ¿eh? No, no, no. O sea, sacaba conclusiones de todo lo que podía. Claro. Con las miradas de qué guay, no sé. Y tú te quedas mirando como... ¿Qué está pasando? ¿Cómo lleváis este tema de que ahora se hable de vuestra intimidad? Por ejemplo, tú habías ocultado quién era tu novio y de repente va Noemí y en un chat dice... ¡Ven, Yabel, el novio de Ana Guerra! Y todo eso. Sí, sí. De hecho, en el momento hubo alguien que dijo, pero que tu novio es Yabel. Sí, creo que fui yo, además. O sea, es que yo no me entero. Yo igual que vosotros, ¿eh? Sí, no, lo llevo... A ver, lo llevo bien. Era algo pues que yo no sé, no me salía natural lo contar. ¡Uf! ¿Qué he dicho? No me salía natural contarlo. Pero no por nada, porque tú tampoco vas por ahí diciendo, hola, soy esta vez la novia de Vicente. Bueno. Al principio, la verdad es que... Pero sí que al principio lo que hicimos, como él también ganó un programa de Yes Music y tal, y yo no dije nada durante todos los castings porque no quería que eso... Sabía que por parte del equipo no iba a haber ningún tipo de privilegio ni nada así, pero siempre me hubiera quedado la duda de si yo llegué a donde llegué por mí o... Pero entonces siempre lo mantuve al margen y entonces cuando lo dijo digo, hola, pues ya estaría. Ya está. Pero muy bien, no sé, creo que si tuviera algo que esconder o tuviera algo malo en mi vida privada, me molestaría que se hablara de ella. Siempre prefiero que se hable de forma profesional, que es a lo que me dedico. Pero nada, muy bien. Tengo mi novia Yadel y yo me he venido. Salgo Yadel. Un besito. Aitana, y tú estas últimas semanas, después de aquel mítico No puedo vivir sin ti que cantasteis en el fiestote, ¿todo bien? ¿Cómo lo has llevado? Pues bien. La presión. Es que tampoco, no sé, tampoco he visto ninguna presión ni nada. De verdad lo digo. Es lo que llevo diciendo. Lo entiendo perfectamente las cosas que se puedan decir y todo porque nosotros hemos estado tres meses en un concurso donde todo se nos veía y ahora de repente no se nos ve nada y la gente es como, vale, ¿ahora cómo interpreto esto? Y cada una persona lo interpreta de una manera diferente y es totalmente entendible. O sea, que ni me enfado ni nada, lo entiendo y punto. No sé, lo estoy yo dando muy bien. Pues ha sido un placer estar aquí con Aitana Ward, con Aitana Ocaña Morales y con Ana Guerra, que el segundo no me lo sé. Morales. ¿Por ahí cambiando? ¡Ay! Es el ar, sí. Es el ar. 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 Las hermanas Morales. Las primas Ward. Ahora Aitana Ward Morales. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos próximamente que vamos a estar ahí en el concierto de Madrid, que nos vamos a ver más. Bailaremos, perrearemos un poquito con lo malo. Y si os ha gustado el vídeo, como siempre, suscribíos al canal, mandadnos vuestros comentarios y nos vemos en el próximo Formula O.T. ¡Chao! ¡Hallau!